Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y en este video vamos a ver cómo decorar peanas con los rodillos de textura de Green Stuff World. Voy a utilizar este rodillo de la marca Green Stuff World para hacer texturas directamente en estas peanas que tengo aquí, pero también para construir elementos para hacer una peana decorada. También tengo estos anillos de goma de la misma marca de Green Stuff que te permiten aplicar la textura de forma pareja, o sea que el rodillo tenga una altura igual y entonces al aplicar sobre el material pues quede más, sea más fácil aplicarlo. El material que utilizo es una masilla epóxica para modelismo. Es una masilla que viene con dos componentes, ya que lo mezclas y lo dejas secar, queda perfectamente rígida, se solidifica perfectamente. Para primero prepararla, utilizo papel encerado para no ensuciar la mesa de trabajo ni nada. Hago la mezcla muy bien de la masilla y ya que están completamente integrados los componentes, la plano con un frasco de cristal a manera de rodillo para tener una superficie pareja y manejable. Ya con la masa aplanada, la voy a colocar una pequeña porción sobre cada una de las peanas pequeñas para ahí aplicar la textura y pues bueno, primero hay que cortar un poco de los sobrantes para que no quede demasiado extendido. Antes de comenzar a usar el rodillo, le voy a poner un poco de aceite para bebé, que esto evita que queden residuos de la masilla a la hora de aplicarlo y después tener que estar limpiando el rodillo o que se arruine porque tiene elementos muy finos. Y ahora sí, coloco los anillos en el rodillo para que tenga exactamente la altura de las peanas junto con la masilla y lo paso sobre la peana dejando la textura lista sobre toda la superficie. Si no utilizar a los anillos, pues es un poco más difícil hacer la presión y que quede pareja, que no se te vaya de un lado, por ejemplo. Una vez que ya aplique la textura, pues voy a dejar que sequen las peanas. Y además con otro pedazo de la masa que ya está aplanada, quito los anillos grandes, voy a utilizar los medianos para trabajar directamente sobre la superficie y una vez que seque, voy a recortarla para utilizarla como bloques para otra construcción. Ya secó la masilla, quedó perfectamente sólida, pero hay sobrantes del material en la peana. Yo lo dejé secar de un día para otro, así que la tuve que retirar con el cúter, siempre teniendo mucho cuidado al hacer este tipo de cosas, pero probablemente sería más fácil retirarlo si lo haces cuando está más o menos a la mitad de tiempo de secado, no sé, un par de horas. Yo en este caso, como acaba en la noche, pues ya lo pude hacer hasta el día siguiente. De cualquier manera, pues no fue tan complicado quitar el exceso de la masilla y ya después con una lima de relojero nada más emparejo la superficie y la limpio para que quede ya suave y preparada para aplicar el primer. Y ya para pintar la textura, que la idea es que fuera así como el suelo de una nave o algo así alienígena tau, pues bueno, empecé con una base de dark grey, gris oscuro de model y color de Vallejo. Sobre esto, después, en las orillas de los paneles, le apliqué pincel seco con Administratum Grey de Citadel para darle un poco de luz. Y después, con este tono ash grey de Army Painter, seleccioné alguna placa, algún elemento del piso para darle, igual con pincel seco, detalles y que la base no se vea pareja, ¿no? El piso. Y otros elementos los quise resaltar, en este caso es con rojo metálico de Greenstuff World, para que tenga algunos detallitos que resalten. Al final, ya que todo está seco, le aplico un wash con Strong Tone de Army Painter, para darle un ligero aspecto de suciedad, que se vea que está en el piso y que no está reluciente. Y para terminar, ya que está seco todo, le doy una capa de laca mate, para que los tonos queden parejitos y quede perfecto y listo para la miniatura. Ahora voy a hacer otra peana, una más grande, pero voy a utilizar los fragmentos que hice de textura, de forma separada, como elementos para la decoración. Lo primero que hice fue poner unos fragmentos de corcho para tener un piso, una superficie dispareja. La idea que quiero hacer es que la textura se vea como que el piso o el material este de la textura Tau está roto y está pisando la miniatura sobre esto, ¿no? Una vez fijados los corchos, coloco una capa de pegamento en todo, para ponerle algo de arena y así tener una superficie aterrosa. Ya que está seco el material de la base, la tierra, corto algunos fragmentos de la textura que armé con la masilla. Hice unos cortes irregulares. Primero utilicé la sierra de modelismo para más o menos marcar los cortes y ya que estaba iniciado, lo partí con las manos para que no fueran cortornos rectos. En algunos de los lados de las piezas, con un talado de mano hice unos orificios para colocar fragmentos de clips y que dé la apariencia como de varillas del piso que están ahí saliendo. Ya que están listos los materiales, pues voy a pegar los fragmentos de textura, apoyándolos en otros fragmentos más pequeños o en estas piedras de acuario para que tengan ya una superficie donde sostenerse y que queden inclinadas, pero que tengan buen soporte para que la miniatura no se vaya a caer después. Ya con todas las placas y las piezas del ape analistas, le aplico el primer y empiezo a pintar. Primero una capa de cuero rojo de model color de vallejo, sobre todo lo que es tierra. Un gris medio en las piedras más grandes, en este caso es London Grey de vallejo. Y sobre la textura, pues el mismo tratamiento que hice sobre las peanas chicas. Gris oscuro para la placa en su conjunto, un gouache de gris oscuro y después su cepillado con el mismo gris oscuro para emparejar. Luego a la parte de tierra, le di un gouache con Nagrax Airshade para darle un poco de profundidad. Y después a esto mismo le di con pincel seco un poco de luz con Iraqi Sand para que tenga contrastes. Y también un poco más de detalle a las piedras con un gris más claro para las piedras pequeñitas y pincel seco en las otras para darles tantita luz. Y por último, terminé de detallar las placas con el mismo proceso que usé en las peanas chicas. Pincel seco con Administratum Grey en los contornos de los paneles. Algunas placas, algunos elementos con Ash Grey de Army Painter. Y el rojo metálico en algunos detalles. Y de nuevo, una vez que acabo de pintar, una capa de laca mate para emparejar los detalles. Y queda preparado para montar la miniatura. Y bueno, la verdad, yo estoy realmente muy contento con las posibilidades que ofrecen los rodillos estos de Greenstuff World. Las posibilidades son varias. Porque tanto en los ejemplos de la peana sencilla, que nada más le pasas la textura encima, pues puedes tener muchas diferentes. No es como que te compres un paquete que vengan 5 o 10 bases distintas, pero que van a ser las mismas. Si te compras 20 paquetes, pues vas a tener 20 de la misma peana, la misma base. Y pues bueno, eso a lo mejor habrá quienes no les gusta, quienes les gusta tener variedad. Pues bueno, estas, si utilizas en peanas chiquitas de 28 o 32 milímetros, pues vas a poder utilizar distintos segmentos del rodillo. Entonces no van a verse iguales todas. Vas a tener variedad. Entonces pensando en unidades grandes, de 10, Fire Warriors o no sé, todo tu ejército. Pues puedes hacer que tengan distintos estilos. También la puedes usar con miniaturas más grandes, inclusive las bases de miniaturas muy grandes. Te da suficiente el ancho del rodillo para cubrir completamente la peana. Pero además las posibilidades, como la que explore en el caso del Broadside, donde utilizas los fragmentos para decorar no tal cual la textura pareja. Pues creo que los resultados son también muy interesantes. Entonces yo definitivamente voy a comprar otros rodillos porque tienen una variedad muy atractiva de modelos. Algunos que no me gustan, como los de tiránidos, así que son como de alguien y cosas por el estilo. Pero hay unos industriales, cosas por el estilo. Revisen, está muy padre. No está complicado utilizarlos. Como pueden ver, realmente el proceso más tedioso a lo mejor es preparar la masa. Porque la masilla epóxica se tarda un rato en estarla moldando. Tienes que calcularle bien la mezcla para que no te quede muy pastosa o muy aguada y entonces no sé qué bien. Pero fuera de eso, está muy práctico, realmente está muy útil y te puede servir no solamente para las peanas de las miniaturas. Puedes hacer dioramas o decorar escenografía, así como estos cascajos o escombro que hay del sector imperialis o algunos por el estilo. Pues puedes completarles bien con fragmentos de piso que hagas con las texturas de estos rodillos. Y bien, eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo, como siempre. Si te agradan los contenidos, déjale un me gusta, suscríbete, compártelo con alguien que pueda interesarle. También déjame en los comentarios qué otro tipo de cosas te gustaría reseñar. En esta sección fija que ya tengo de peanas para miniaturas, pues todavía hay más materiales que tengo por probar, pero también podrían salir ideas interesantes. Déjamelo en los comentarios. También ya sabes que estoy en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, enfermoporlosjuegos.com. Tengo mi podcast, que lo puedes encontrar en iVoox y en Spotify, Enfermoporlosjuegos, igual que este canal. O puedes enviarme un correo a contacto arroba enfermoporlosjuegos. Ya saben, seguimos en contacto y nos vemos la próxima.